Vamos a hacer una campaña conjunta, junta escolar, presidente del TVE con el gobierno municipal del pueblo bajo el mando de nuestro querido alcalde para recolectar los últimos 3.000 adrientos que nos hace falta. Ya han gastado 3.000, le faltan 3.000 y con eso estarían entregando esta escuelita de Bellavista en el mes de febrero, fines de febrero, principios de marzo. Pero apelamos a su buen corazón, a su corazón católico, cristiano, para que este miércoles 8 de la mañana puedan hacer llegar aquí al fronte del gobierno municipal un ladrillo. Pedirle a la población de Yacuiba, San José de Positro, Barrio Nuevo y todos los barrios que tenemos en Yacuiba que traten de ayudarnos el día miércoles para lograr y dar alegría a estos niños para que pasen clases ahí en nuestro barrio. Muchas gracias, José Luis. Agradecer al gobierno municipal porque tenemos respaldo para lograr terminar esto. Rorgaríamos a toda la población en general que nos pueda colaborar quizás con un ladrillo, dos ladrillos y el ladrillo de acuerdo a las posibilidades que puedan tener. Y también agradecer a la alcaldía porque nos está apoyando. Este es para el barrio, para los niños que en estos momentos están esperando también que se termine la escuelita para comenzar ya las clases. El miércoles esperamos el buen corazón de toda la población de Yacuiba.